Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl, esto es Loving Traffic, bienvenidos a un review más. Esta semana, Infiniti se puso guapo con la prueba y nos mandó su sedán estrella, solo que en esta versión híbrida, va muy ad hoc con los últimos vehículos que hemos tenido en el canal y con las tendencias de que todos los vehículos ya son híbridos. Pues, en esta ocasión tocó el Q50S Hybrid y echen un ojito y ahorita les platicamos de qué va. Loving Traffic Pues sí, como ya se dieron cuenta, como ya lo vieron, este elegante japonés llegó al garage de Loving Traffic y hay que platicar ciertas cositas de este coche. A mí, en lo personal, es un coche que me gusta mucho. Por ahí he escuchado, he leído que tiene algunas deficiencias. Sí, puede que las tenga, sí, sí las tiene, pero creo que sigue siendo una muy buena opción dentro de su segmento. Tiene muy buenos detalles, tiene muchas cosas a su favor. Para empezar, véanlo por fuera. Está muy padre por fuera. Es un coche que tiene un diseño muy elegante. Sí, se siente un coche a lenguas japonés, pero tiene un toque entre elegancia. Se ve también deportivo, tiene unas líneas muy, muy bien definidas. A mí me gusta mucho en cuestión de diseño exterior. Me gusta la parrilla así cromada, la iluminación, los faros delanteros, que son un proyecto LED. Me gusta mucho. Tenemos renes de 19 pulgadas. Es un coche que a mí me gusta mucho cómo se ve de perfil. Tiene un perfil muy, muy elegante, muy aerodinámico. La verdad es que se ve bastante bien. No, no es un coche que se ve desactualizado. Sí puede que en algún momento le urja ya un cambiecito. Hay que esperar a ver qué tiene la marca en planes referente a este modelo. Pero se ve bien. A mí me gusta mucho. Me parece que es un coche que se ve fino. Se ve muy fino el coche. Se ve elegante, se ve sofisticado, se ve deportivo. Este Q50 me gusta mucho en términos de diseño exterior. Ya en el habitáculo del Q50 es otra de las cosas que me gustan. Principalmente me gusta por una cosa. Bueno, hay varias, pero la principal es que desde que te subes notas que es un coche muy bien hecho. La fabricación del coche en términos de manufactura, de terminados, de materiales, las combinaciones de diferentes texturas, los acabados. Creo que me gusta mucho. Se percibe un coche fino, un coche caro o así como se ve al interior que se ve un coche sofisticado. Aquí también el interior se ve muy bien logrado. No solo en diseño, repito, también en casualidad. Todo en calidad, bien. Tenemos muy buenos tactos, plásticos suavecitos, combinaciones de materiales, unos plásticos con unos determinados diferentes, tipo aluminio, tipo acero. En general se ve muy bien. En cuestión de diseño también está muy padre. El habitáculo es un habitáculo muy, muy agradable, muy cómodo. Tenemos un clúster de instrumentos con una pantalla central digital a color. Tenemos relojes para el velocímetro y para el tacómetro. Bien, el diseño está bien. Me gusta el volante. Me gusta mucho el centro del volante. El diseño muy, muy padre. Se ve moderno. Los controles aquí. Tenemos paletas de cambio, luces automáticas. No sé. En la consola central no tenemos el centro de infotretenimiento. Tenemos un punto que a mí, en lo personal, no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque tenemos dos pantallas. Dos pantallas que al principio pueden distraer y creo que es como un tanto redundante tener dos pantallas. Si bien las dos no funcionan para lo mismo, creo que podríamos resolverlo con una sola. En este caso son dos. La de arriba es para un mapa, para el sistema de GPS que tiene el coche, que pues mucha gente la verdad es que ya no lo usa. Utiliza más el que viene integrado cuando conectas Apple, CarPlay y algo así. Android Auto son los mapas de Google o el mapa de Apple o el Waze. Se utiliza más que el sistema de localización que viene integrado en el coche. Entonces, esa doble pantalla, no soy tan fan. Hay una pantalla más abajo, que es la con la que controlas el clima, las conexiones multimedia, que tiene USB, tiene auxiliar. Entonces, bien, me gusta. Me gusta bastante la parte de abajo. Si bien el sistema de infotretienimiento no es el más fluido o el más moderno, funciona bien, cumple bastante bien con sus funciones. Tiene una interfaz gráfica bastante atractiva. Algunos botones de acceso rápido para el audio, para el menú principal y para el clima. Y además tiene unas botoneras laterales para seguir controlando el clima si es que no lo quieres a través de la pantalla. Tenemos sonido Bose Performance Series, que es un sonido... Es una categoría más arribita de una mejor calidad de sonido que se oye muy bien. Me parece que son 16 bocinas. Se lo vamos a poner ahorita en pantalla, pero son bastantes bocinas que se oye muy bien. Me gusta mucho. Infinity usa esa línea de audio de Bose Performance Series. Se oye bastante bien. Acá abajito, también en la consola central, tenemos una perillita para controlar los mapas. Esta pantalla de arriba también es táctil, pero podemos controlar los mapas con una perillita que... Está bien. Está bien para poder controlar los mapas, pero reitero, a mí la pantalla no me gusta tanto. No me gusta tanto, pero está bien. Es un coche muy bueno en términos de diseño y en términos de calidad. Entonces, bien también por la parte interior. Bueno, pues el Q50S Hybrid de Infinity tiene un motor de 3.5 litros V6 de 360 caballos, 400 libras-pie de torque. Esos 360 caballos hacen total del motor eléctrico y el motor a combustión. Entonces, muy buena potencia. Me gusta. Tiene una transmisión también de 7 velocidades con modo manual y a las paletas que les comenté hace ratito incorporadas al volante. Tracción trasera. Eso está padre, que sea un coche de tracción trasera. La verdad es que es un coche con muy buena potencia. El sistema híbrido, les voy a ser muy honestos. Números oficiales de la marca te dicen que son alrededor de 17 kilómetros por litro. Yo no los pude obtener. Entiendo que esos números son en ambientes controlados y por eso tienes esas cifras. Yo en el manejo de ciudad alrededor de unos 4 o 5 días de estarlo usando. Yo lo más que pude sacarle es pegándole a los 12 kilómetros por litro, cuidándolo excesivamente bien. Entonces, creo que, digo, lo que obtengas arriba de 10 kilómetros por litro no está mal. Está cool poderle pegar a los 10, 11 kilómetros por litro y no que te dé 8 o 7, como normalmente te lo puede dar un V6. Entonces, está bien. Me gusta. 360 caballos. Tiene diferentes modos de manejo. Hace ratito les comenté que tiene aquí un selector. Donde tiene 5 modos de manejo, que es el personal. Tenemos el Sport, el Standard, el Eco y el de nieve. La verdad es que no lo pelamos mucho porque no creo que haya mucha nieve en la Ciudad de México. Si donde tú vives está bien, pues ahora le va. Pero aquí, esos 5 modos de manejo y bien. La verdad es que ahorita vamos a hacer una prueba de aceleración para que vean. Entonces, se siente bastante bien. La verdad es que el coche responde muy bien. Muy buena potencia. El coche en ciudad se maneja muy cómodamente. Es un coche que se siente muy estable. El paso por curva se siente muy, muy estable. Es un coche que se planta muy bien al piso. Entonces, creo que en términos de conducción, en general, la combinación de la mecánica híbrida, combustión, transmisión, suspensión, dirección, consumo. Creo que lo hace también bien. Sí me hubiera gustado que a lo mejor el consumo fuera en modo eco un poquito más contenido. Pero no lo hace mal. En términos de seguridad, también tenemos seguridad de todo lo que quieras. Tenemos sensores de proximidad, alerta de punto ciego, detección de colisión frontal, de cámara de reversa. Tenemos todo, todo. La verdad es que no le falta nada en términos de seguridad, en términos de equipamiento tampoco. Sí, a lo mejor yo le pondría un Apple CarPlay, un Android Auto en términos de practicidad a la hora de la conexión. Pero bien, funciona bastante bien. Entonces, me gusta que el audio es muy bueno. Me gusta. 981 mil pesos. 981 y cachito. Aquí les ponemos el precio. Es lo que tiene, el costo que tiene esta versión híbrida. Me parece bien, reitero, si recapitulamos todo lo que tiene este coche, que es un coche que se siente muy fino, que se siente bien hecho, que tiene muy buen performance, que tiene muy buen equipo, que se siente seguro. Bien, es una muy buena marca, una marca, pues, una marca premium que ofrece muy buenos productos. Entonces, bien, ténganlo como una opción entre sus posibles candidatos para comprar. Pues ahí lo tiene el Infiniti Q50S Hybrid o S Hybrid. Bien, me gusta, me gustó mucho. Muchas gracias, Infiniti, por prestarnos este coche y darle la vuelta durante una semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, en YouTube. Véannos en Supersónico los martes con Motor Drive a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Yo soy Raúl, este fue el Infiniti Q50S Hybrid y nos vemos en el tráfico.